Cuando en la vida Se sufre una Porque se pierde sangre querida En ese momento Coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano Por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma Se siente un dolor Por la traición Que te rinde un amigo En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Está la fuerza indestructible En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Está la fuerza indestructible Cuando en el alma Se siente una herida Porque se pierde sangre querida La sangre nueva Indestructible Hay unidos venceremos Y yo sé que llegaremos La sangre nueva Indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman El invencible La sangre nueva Indestructible Aunque no tengo guille de Superman Métame mano Métame mano Y ya La sangre nueva Indestructible Indestructible Métame mano Métame mano ¡Suscríbete! Métame mano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.